Volvió a casa, yo había salido a buscarla, cruces del destino, en su carta escribió que no podía con eso, con saber que gente como Raúl Oses eran los venerados, los admirados, por su amiga que lo amaba ciegamente. Mira, Raulito viejo, esto que estás mirando es lo que hacíamos en nuestro cuento, pero ella, ella es especial. Por su querido Andrés, que no se atrevía a enfrentarlo, y cuando lo hizo, fue muy tarde. Gracias por ver el video. 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 En su carta, dice que nos amaba a todos, pero que no podía, que simplemente ese día no podía seguir. No hay dolor más grande que ver cómo tu hija se apaga, se aleja. yo lo sé. Yo lo sé. Lo que vivimos fue un infierno. Lo que vivimos fue un infierno. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Sí. Voy a estar bien. ¿Quieres algo, mi amor? ¿Quieres que te traiga algo? No. No. No, no, mamita. 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 No, mamita.